Antes de ir con el video, veamos el gazapo del día. Al campesinado, no solamente en la constitución como sujeto de derechos y derechas, como sujeto de derechos y derechas. Vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Derechos, no ojalá de derechas, pero si son de derechas lo mismo porque tiene que tener derechos. Pero estamos locos o qué? Después de la confesión de la congresista petrista Susana Boreal, en la que admite ser una consumidora habitual de sustancias psicoactivas y defiende la legalización que está a punto de convertirse en una ley de la república, surge la pregunta a qué horas este país se transformó en lo que hoy es. Derecho al disfrute, yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días me encanta. Los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en este país, le gustan a los gremios, le gustan a las comunidades indígenas, somos nosotros los de la calle los que vamos a hacer las leyes. Y por eso muchas gracias por esta oportunidad. Hace 25 años fumo marihuana, porque la mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, lo que nos mata es la persecución y nos mata la falta de información. Y nos mata el hecho de que sigan pensando que adultos como somos no podemos tomar nuestras propias decisiones. La persecución ha sido un fracaso, gustenos o no nos gusten las drogas, han sido un fracaso y que ya deberíamos cambiar de enfoque. Lo curioso del tema es que la ley 1828 de 2017 del Código Disciplinario del Congresista, artículo 9º numeral D, sobre conductas sancionables, advierte en el reglamento del Congreso y otras normas especiales que no está permitido asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. ¿Será que esta normativa no se le aplicará a la señora Boreal que llegó a ese Congreso de suerte solo por dirigir a una orquesta callejera durante el paro nacional de 2021 y sin saber absolutamente nada del legislativo? Además, los expertos aseguran que esa sustancia va destruyendo la neurona lentamente y a juzgar por el siguiente video tendría razón el experto. ¿Cuántas legislaturas hay en un periodo de un congresista? No lo sé. ¿Qué es la moción de censura y a quién se puede censurar? Ay Dios mío, hay muchas cosas que necesito aprender, definitivamente. ¿Cuánto cuesta hoy un pasaje en Transmilenio en Bogotá? En Medellín cuesta, este año quedó creo que en 2.700 pesos. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Treinta y ocho. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Los T. ¿Recita o canta una estrofa del himno nacional? Se baña en sangre. ¿Quién ganó la guerra de los 100 días? No sé. ¿Cuál es el alimento de la canasta básica que se puede comprar hoy con 5.000 pesos? ¿Una bolsa de leche? ¿Cuántos senadores y representantes hay? Uy, exactamente no sé. Sé que hay más de 300. Quisiera también adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho. Por favor. No sé cómo es el procedimiento. No, qué pena. No sé cómo es el procedimiento para firmar una de las proposiciones de Daniel Carvalho. No se entiende nada. La de donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, por favor? ¿Puisto? Ya, solo que por favor. No sé cómo es el procedimiento. Celebro este proyecto de ley que nace precisamente de toda esa lucha feminista que ha dado batallas durante años en contra de los sectores más retardatarios para que justamente haya justicia menstrual. ¿De qué? Para que haya justicia para el movimiento feminista y para que haya justicia para todo el movimiento LGBTIQ+. Caballeros, ha sido un honor tocar con ustedes esta noche.